Y bueno, ahorita se supone que tienen que suspender todo tipo de actividades, de construcciones y eso porque ya empezaron a meter maquinaria y ya empezaron a destruir ahí los cerros, la vegetación en esta zona. Y obviamente ya hay un mandato de un juez para suspender ahorita sus trabajos de manera profesional. Nosotros estamos seguros que vamos a demostrar que hay violaciones a garantías constitucionales como su derecho al agua, como el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Estamos pues uniendo por esas cosas. ¿Cuántos pobladores interpusieron el amparo? Ahorita interpusieron cinco ejidatarios, que bueno pues tienen y vamos a prohíber también un amparo por parte de la comunidad por violaciones a su derecho a vivir en un medio ambiente sano. Entonces este tipo de inmobiliarias acarrea desequilibrios ecológicos y un impacto ambiental muy severo en contra de las comunidades.